Me salió esta botella sin sabor, pero si simplemente trueno los dedos y la agito, por alguna razón se convierte en sabor ponche. Lo extraño es que si yo tapo esta botella con este aluminio, sucede algo muy raro. Ahí puedes ver que está la botella y si simplemente le pego, desaparece completamente. Solo cuidado y no te tomes eso.